Una solución que esta plática la he tenido y la hemos tenido, quizá no así, pero seguramente tú continúes y demás, después de prácticamente todas las copas del mundo que nos ha tocado vivir. Bueno. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y dónde está la solución? Mira, yo no sé, pero más allá de lo futbolístico, como arrancamos la nota es, bájenle cinco pinches rayitas a todo el tema del Tata. Ese señor. No, 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 lo ofensan. Él cumplió en la medida de lo que pudo, no lo hizo mal, lo hizo mal. Se vio oigo, se equivocó. Pero su contrato no decía, cómo lo ibas a hacer bien. No, pero no por eso. Niquel se te pagaba por lo bien que lo hicieras. Decepcionó, sí, el fútbol es pasión, sí, pero no, no, no sé, o sea, creo que ofender de ninguna manera. Y viste a Scoponi, que es su auxiliar, ¿no? Él que era portero del Cruz Azul. Conozco perfecto a la Brujita, perfecto, conozco a su familia, conozco a su persona más cercana. Él sí se enojó, Rubén, Rubén Omar Romano. Lo que pasa es que la Brujita. Él se enojó y le dio unas cachetaditas, son cuates, esas cachetaditas que te prenden, ¿eh? Es que también te tienes que defender de alguna manera. Y te voy a decir una cosa de la Bruja Scoponi, perdóname. La Bruja Scoponi llega muy joven a México, no me acuerdo a qué equipo llegó a jugar. Pero no se ha dado mal de Scoponi. No se acaba en Cruz Azul. Un porterazo. Y ha sido, y ha sido, fue auxiliar técnico de Rubén Omar Romano en los mil equipos en los que ha estado. El tipo echó raíces, tiene hijos en México, tiene nietos, ¿sabes qué? Ha vivido acá, tiene negocios, paga impuestos. Yo no estoy hablando mal de Scoponi. Es más, te voy a decir, es un mexicano ejemplar. Pero... Entonces, imagínate lo que es cierto. Que no lo conozcan tanto a Scoponi. Pues sí, yo sí. No, no, y está bien, vaya. Pero no te lo llevo. Me parece un mexicano, como ciudadano, ejemplar. Bueno, cumplido, aporta a la sociedad. Es un buen tipo. Imagínate lo cagante es que te traten así. Pues cómo no vas a responder. Es difícil, pero sí. A ver, yo la vacuna... Al final, por hacer un trabajo que es mucho menos ascendente que la mayoría de problemas que te lucen en este país y nadie dice nada. Sí, pero sí es importante el fútbol, ¿no? Hay cosas mucho más importantes, sí. Pero sí, es un tema que, y en todo el mundo yo lo veo así, influye en el ánimo colectivo. Porque él influye. Ajá, sí, ve cómo te pones, güey. Creo que sí es una motivación y sí tiene su importancia, se equivocaron. Ahora, yo creo que aquí el gran error fue haber sacado al Tate, Scoponi, pero bueno, haber llegado ahí. O sea, haber salido ahí. No era el momento. La Federación Mexicana de Fútbol... Lo escondían siempre antes, ¿te acuerdas? Sí, una pinche vara alta, güey, con los de Aduares. Pero es lo que hicieron. Salen por la puerta que quieren, hacen lo que quieren. Antes lo hacían. Y hoy no pudieron. Esta vez no pudieron. Ay, creo que fue un error. No, un error. Un error. Un error. Hubieran llegado al Felipe Ángeles que no hay nadie ahí. A ver, Poncho. ¿Te parece un error? Ah, no, bueno. Se equivocaron, sí. Pero lo planearon. Yo creo que sí lo planearon, sí. A las vas a pagar. Es como, chingados tú. Sí. Se la nota tú. Y cuando lleguemos nosotros, nosotros somos las hermanitas de la caridad. Sí, avisas por lo menos de seguridad. Por lo menos llegas a seguridad. Es que esa era de esperar. Sí, no pasó a mayores. Fue muy desagradable, pero es que ya cuando, por ejemplo, cuando Scoponi, que no estoy hablando mal de Scoponi, el mexicano ejemplar, pero este... No te burles de mí y no te burles de mí. Tú me acabas de decir así. Cuando Scoponi ya, o sea, le empieza a tocar así al... En cualquier momento, digo, que Scoponi está muy grande, está muy fuerte, ¿no? Este cuate le responde la agresión y se hagan los golpes y olvídate, ¿no? Porque imagínate un aeropuerto, como están los ánimos. Vamos a suponer que el chaparrito es el que le hace así a Scoponi, le pega. Y a Scoponi le devuelve el puñetazo. Entonces, quizá la gente brinca para defender al chaparrito. Y la verdad es que tienen razón los que agredieron a Scoponi y al Tata, porque seguramente son gente que está ahorita en MIT terminando un doctorado, cabrón, para generar nuevos trabajos espectaculares en nuestro país, gente culta, gente que no tiene preocupaciones. Que no tiene hambre, que tiene buenos trabajos, que está educada, que no m****es. Ya, todos tenemos... ¿Qué ch**os tienes tiempo para ir a estar jodiendo a alguien en el aeropuerto por un p*** partido de fútbol? Bueno, quizá estaban por ahí porque iban a viajar o quizá trabajan ahí. No, digo, a ver, no tienes que ser el gran fregón para exigir. ¿Tú si te los encuentras, les gritas algo? Por supuesto que no. Pero por supuesto que digo, yo creo que no. Yo creo. O sea, te diría que no. Abre, eso me aporta como de duda. A ver, sí, porque tú nunca te ha pasado que te enojas con alguien y reaccionas mal. Pero alguien... No, pero estaría mal. Alguien a quien conozco, alguien a quien no conozco. Sí, estaría mal. Y menos por una actividad lórica a p***, que no es importante. No, pero si llega a ser importante, ve cómo te pones con el fútbol, cómo te pusiste a gritar. Mira cómo los dejaste a todos ellos. Me espanté. ¿Ves cómo sí es importante el fútbol? Es el ánimo colectivo. Pero no, no lo haría. No, no, no. A mí me tiene mucho más traumado las reacciones. Creo que no me explico bien. Y ese siempre ha sido, creo que, mi problema. No me explico bien. Pero de verdad, lo que refleja de nuestro país, idiosincrasia, mentalidad, del país que somos, está ahí. En nuestra reacción ante el fútbol. Y en la cancha también, ¿eh? Positiva y negativa, güey. Pero en la cancha también. Y entendiendo luego en el país en el que vivimos, realmente me parece que estamos en un p***o pedo complejísimo en términos sociales. La verdad, de educación, de un montón de cosas. Y no lo voy a dejar de decir, aunque le cague a la gente, porque la verdad... Tiene que ver algo, pero no es todo. Hoy en día, estamos obnubilados con gente que nos dice lo que queremos escuchar. Y somos un país jodido en muchos sentidos por eso. Porque necesitamos aceptar cuáles son nuestras carencias para poder cambiar nuestra realidad. Ve, por ejemplo, a mí me... Qué bonito me salió esa frase. Sí, sí, sí. La agarras y la cortas, por favor. Repítela, ¿no? Una toma dos, por si no quedó bien. ¿Por qué no te hice el ruido? Ya se me olvidó. Ah, me... Me pedo bien. Es que me dio... Creo que no se escuchó así limpiecita la frase. No, 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 sí, rescátala. Rescátala. No, 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 no. Gracias.